¡Vámonos al último del día! Vamos a hacer a la popular Chibi Sí, ahora voy a hacer el Chibi de Ceiba en su versión Navidad No saben cómo es, ¿no? Ahí está Vamos a hacer algo de bolón No tengo mucho tiempo Vamos a hacer a Ceiba en su versión Chibi Navidad Ah, sí Para que le chequen, ¿eh? Para que le chequen No sea, no sea, no es nada Ahora voy a hacer algo de bolón No lo puedes hacer algo de bolón No creo que le que quen Así que ahora voy a hacer algo de bolón No hice nada No sé qué así No sé qué así No sé qué así No sé qué así ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Marquemos! ¡Muchos drogadictos! ¡Muchos drogadictos! ¡Muchos drogadictos! ¡No, no fue la payana, payasos! ¡Muchos drogadictos! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Muchos drogadictos! ¡Muchos drogadictos! ¡Muchos drogadictos! ¡Muchos drogadictos! ¡Parafen! ¡Muchos drogadictos! ok mande ahí está, Dios kawaii me llaman amigos, me llaman así que me voy perfecto bien kawaii chibi, versión chibi